bueno mi gente venimos nuevamente con el reto de siempre un minuto en el paraíso vamos a ofrecer platica vamos a ver quién quiere ganar dinero esto es fácil esto es sencillo si usted quiere que que se le cuadre la renta tiene que venir con tatano y vamos a ver a quién encontramos por ahí vamos a ver esta plática dinarita vamos a ver buenas tardes manito no quiero pero no quiero pero vení a personas que andan dañando relaciones pero venga dos millones una pequeña dinámica con un rético aquí suave sencillo parchado a usted le gusta la plata manito le voy a dar un millón y eso no bien bueno cuántos tiempos de relaciones 6 años bueno 6 años un millón no mano no de puerto 3 millones 3 millones venga mi amor usted quiere 4 millones y estamos activos ya está vean los únicos que hay 4 millones pero un minuto si un minuto nomás vea así está el carro un minuto esto es break sencillo un minuto vamos a un minuto esto es que es marito si usted confía en ella no claro usted lo hace limpio la vez si no entonces no pasa nada por acá yo poncho mucho envidio sabroso ¿me corta bien o yo? claro ¿como bien un beco? no, no, no ¡oh! Junior ¿por qué decidí entrar un minuto en el paraíso? porque me gusta me gusta hacer si, experimenta sabroso claro ¿entramos a darle una o qué? claro claro oh si, me han hecho para venir amor, amor no, mano no, mano mano, vení ¿por qué está estresada? mano, mano ¡amor! ay, pero este man ve ¡válo! sacame la muerta ya del carajo no, sacame la muerta ya del carajo ¡mueve! ese carro lo que pasa es que el se hace un solo se vende ¿me entiende? ¿umor? mano pero vení no, sacame la muerta ya mueve mueve mano lleva un minuto ya no está pasando nada, bro ¡válo! ¡válo! no, no vaya a llorar por eso sacame la muerta No se mueve así solo, no se mueve, no se mueve, no se mueve así solo, no se mueve Mano, pero para que cogiste la plata entonces bro? olf nora! Yo pongo la plata jajajajaja Ay mano pero por que no? Mano, pese a to 39 dedos man? Iba Iba a llorar manaro por eso Mano ya va un minuto mao Ctan diez mano Ay de porque este man porque se pone así, ve? Mano suave Mano ya va un minuto, ya va un minuto hermano no ya da un minuto hermano, no me grabe, no me grabe hermano ya da un minuto vamos no hermano, ya esta pasando sabroso ahí chévere hermano, pero vas a llorar ay, bebe man, bebe hermano, pero no llores, brother no llores bueno, confía en ella pues hermano bueno, confía en ella pero ya da un minuto ya, ya esperate, ya la vamos a sacar hermanito, abrí ahí hermanito, ya viene saliendo vea, ya ay, uuuh, hermano no, hermano ay, vea, ya viene saliendo un man uuuh ay, hermano ay, no mi amor, a dos años amor, no, no me voy a dejar, mi amor ay, hermano ay, manu amor, bebe bueno, si ya tenemos la plata, a ver, mi amor ay, mi amor Gracias.